Música ¿Qué primicia le tenemos? Se ha extendido el programa un poco más porque nos acaba de llegar una información que debemos servírsela al teleauditorio del país, del mundo, pero sobre todo de Santiago Yo te voy a dar la información, pero déjeme a mí déjeme darme el gustazo de ponérsela yo no voy a hablar de la información yo voy a hablar que nosotros dijimos en este programa, a los que nos dicen que nosotros, que nos acusan que somos bocinas de la alcaldía nosotros dijimos que el día que en la alcaldía hubiese hubiera o hubiese un acto de corrupción y el alcalde no lo enfrentara nosotros lo íbamos a decir aquí pues miren hay un acto de corrupción en la alcaldía pero se está enfrentando se está enfrentando ya el alcalde Abel Martínez ha otorgado poderes especiales y en este momento el abogado Jesús del Carmen Méndez Sánchez conocidísimo ex fiscal abogado de Santiago ex fiscal está reunido con la fiscal de Santiago Luis Liranzo sometiendo a la justicia a René Guzmán René Guzmán ex director de recursos humanos de la alcaldía de Santiago atención atención se pasó de la raya oiga lo que hacía este señor René Guzmán diga la particularidad de dejar en nómina a gente a empleados que eran cancelados por el alcalde por H o por R debían salir de la nómina él los dejaba pasaba mensualmente la nómina intacta y cobraba esos cheques retenía esos cheques 25 millones ese es se robó 25 millones René Guzmán 25 millones de pesos de recursos humanos de la intimidad del alcalde y va preso va preso está siendo sometido ahora mismo en estos precisos momentos René Guzmán ex director de recursos humanos de la alcaldía de Santiago por desfalco va preso atención se le ha otorgado poderes especiales a Jesús del Carmen Méndez Sánchez abogado es fiscal del partido revolucionario dominicano en el gobierno de Hipólito fue alcalde la gente de Santiago lo conoce fue fiscal ahora que nosotros decíamos aquí a lo que no dicen bocina la alcaldía es que esta alcaldía es que esta alcaldía le da el 20 y la partida a la mayoría de los alcaldes que hemos tenido principalmente los dos últimos José Enrique Sué y Gilberto Cerulles a quien sometieron a nadie dígame una persona que sometiera a Gilberto Cerulles o José Enrique Sué por balversación de fondo por corrupción a nadie pues mire Abel Martín está llevando ahora mismo a los tribunales a su director de recursos humanos porque metió la pata y la mano lo que nosotros dijimos en el programa que somos como podríamos decir usted echándose bombos y vainas y vainas y echándome vainas porque no dicen bocina pero nosotros dijimos nosotros somos compromisarios de esa alcaldía porque ese hombre no puede quedarle mal a este pueblo y somos compromisarios de esa alcaldía porque es la alcaldía del partido de la liberación dominicana que nosotros pertenecemos y es lo poco decente que puede recibir el PLD y así es que se demuestra cuando se está administrando de buena fe y de buena manera dinero público dinero de los contribuyentes cuando alguien cercano mete la pata mete la mano es sometido inmediatamente ahora la justicia que haga su trabajo se le cayó un maní lo están poniendo en la cancha de la fiscal se le cayó el discurso a Esteban Rosario que cuando comenzó que como no de acabar el discurso depredador de acabar con Abel se le cayó el discurso que cuando comenzó la jauría de la tarde el primer tema que él puso fue diciendo que Luis Aliranzo era cómplice de Abel con un desfalgo que había en la alcaldía mírelo ahí y ahora y ahora como dicen el basquetbol y ahora René Guzmán sometido a la justicia por desfalco sencillo y nosotros lo dijimos aquí cuando hay un acto de corrupción lo vamos a denunciar aquí nosotros y lo hubo y lo dijimos con pelos y señales nosotros y que bueno como era que se robaba los cuartos y todo y va preso y por eso nosotros hemos defendido esa gestión porque le lleva a la milla esa gestión de alcaldía de Abel a 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 que que hagan así en corazón que hagan así en el norte van presos ellos los hagan a ellos así Roberto si lo hacen vámonos entonces que es viernes nos vamos ya está bien ahí merecemos irnos por ahí viene Joseph Tavares ay pero ya comenzó a llenarse el estudio hasta el dueño del canal y Carlitos Zuey llegó temprano. Hasta el dueño del canal está aquí hoy. Carlitos Zuey llegó temprano. Desde que va a entrar, yo sé, antes de eso, es usted y yo solo en alma. Somos dos huélfanos. Que el día que entre un tigre, un tigre de Guzmán con... Ahí está. Míralo aquí. Ahí está, Roberto. Míralo aquí, yo no alcanzo a leer de ahí. Yo tampoco. Está fuerte para mí, búsquelo ahí usted. Búsquelo ahí. Es un señor con 66 caballos de fuerza. Atención. Licenciada Luisa Liranzo Sánchez, distinguida fiscal titular de Santiago. Quienes suscribimos esta comunicación nos presentamos como abogados apoderados de la Alcaldía de Santiago. De Santiago. Por lo que solicitamos, se inicie una investigación en relación a irregularidades detectadas en la nómina de dicha institución manejada por el Departamento de Recursos Humanos. Al mismo tiempo, estamos depositando una relación de las irregularidades detectadas para que sean profundizadas y se identifiquen e individualicen a los responsables. Es nuestra intención que los hechos y actos reñidos con la moral, la ética y la ley sean sancionados. En consecuencia, estamos prestos a dar toda la información y colaboración que permita concretizar los hechos e identificar a los responsables. Licenciado Fernando de Jesús Ramírez Oviedo, representante de la Alcaldía y licenciado Jesús del Carmen Mendes Sánchez en representación de la Alcaldía. Dieciséis del mes de febrero del año dos mil dieciocho en Santiago de los Caballeros. Presidenciable Abel Martínez. Definitivamente. Le queda grande. Siempre lo he escuchado a los adversarios. He escuchado mucha gente hablando de eso, de que Abel es presidenciable y no me había atrevido a decir eso. Ahora sí. Yo que soy un boca suelta, que digo muchísima vaina. Mi candidata es Margarita Cedeño de Fernández, pero ahora estoy chivo con Abel. Llévelo al paso. Voy a tener que hablar con mi almohada. Pero es para allá que va. Voy a tener que hablar con mi almohada. Presidenciable Abel Martínez. Vámonos. Bye bye, gracias. Volvemos el lunes. Feliz resto de la tarde.